Las medidas sanitarias vigentes continuarán durante la segunda quincena de febrero. De esta manera, la restricción vehicular sanitaria, los aforos, el horario de establecimientos, entre otros, se mantendrán tal cual rigen actualmente y hasta el 28 de febrero. Así lo decidieron las autoridades ante la ola de mayor contagio que vive el país desde el inicio de la pandemia. De esta manera se recuerda las medidas vigentes actualmente y que se prorrogan hasta el 28 de febrero. La restricción vehicular sanitaria, el horario de la restricción nocturna para todo el país es de lunes a domingo de 12 medianoche a 5 de la mañana del siguiente día. Por su parte, la restricción diurna continuará aplicándose entre semana únicamente en el anillo de circunvalación de San José. Los establecimientos con permiso sanitario de funcionamiento de atención al público podrán funcionar de lunes a domingo entre 5 de la mañana a 12 medianoche y en concordancia con la restricción vehicular. La apertura gradual de actividades masivas, los eventos culturales y deportivos podrán efectuarse con público aplicando los protocolos sanitarios ya establecidos para estas actividades, con un 80% de aforo con verificación voluntaria de código QR y 40% sin el código. El aforo en transporte público con respecto al aforo de personas de pie en los buses contemplada en el protocolo del CTP, se aumentará el aforo a un 100%. Además, se recuerda que el gobierno amplió el periodo de transición para el uso voluntario del código QR hasta el 7 de marzo, a la espera de la resolución por el aforo de la medida cautelar dictada por el Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda.